Nada me insistió en su inocencia en escándalo de la UNGRE. No he manchado al Congreso. El senador de Alianza Verde, quien ocupó el cargo de la presidencia del Senado, volvió a la plenaria después de que finalizara una incapacidad médica. Reiteró en que responderá ante la Corte Suprema por sus acciones, aunque subrayó que no ha estado involucrado de ninguna forma en la red de corrupción. El senador Iván Námez de la Alianza Verde intervino ante la plenaria del Senado después de pasar unas semanas en incapacidad médica. En sus declaraciones se defendió frente a las acusaciones de que presuntamente había parte de una red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE, que comenzaron cuando él era presidente de esta corporación legislativa. Antes, cuando estuve en la presidencia del Congreso, no podía asumir mi defensa porque comprometía al Parlamento y lesionaba la majestad de mi juez. La Corte Suprema de Justicia apelmó. Añadió que a partir de ahora asumirá de frente las acusaciones y buscará destruir todas sus falacias y demostrar su inocencia a través de su defensa ante el tribunal. Aseveró que las personas que lo señalan de estar involucrado en el entramado de corrupción crearon un espectáculo mediático. No huiré, no me iré a su jurisdicción. No renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse al demostrar nuestra transparencia, porque no he manchado al Congreso ni a ustedes, mis compañeros", agregó. Posterior a su intervención, quien ahora fuje como presidente el senador Yifraín Cepeda del Partido Conservador, aseguró que mantiene su admiración por la gestión que realizó NAME durante el año en el que dirigió la mesa directiva. Confiamos en lo que usted ha expresado y en su transparencia, y estamos seguros de que usted saldrá muy bien de esas acusaciones. Decirle que además admiramos su valor a verse ese 20 de julio luego de una intervención quirúrgica tan delicada. Y por supuesto, pues aquí seguimos esperando sus luces, como siempre nos ha dado. Concluyó Cepeda.